Yo quiero ver si es verdad lo que se dice A ver, a ver, yo quiero ver si te mueves tan sensual A ver, a ver, que todo el mundo está diciendo Que hay culpas de tu mimeo Todos quedan sin aliento A ver, a ver, yo quiero ver si es verdad lo que se dice A ver, a ver, yo quiero ver si te mueves tan sensual A ver, a ver, que no hay mujer que te supere El talento que tú tienes con la forma que te mueves quiero ver Al ver tu cuerpo queda claro lo que oí Con este ritmo tú me alejo yo de ti Haces que olvide todo lo que estoy pensando Mami hasta el cielo yo te estaría llevando Yo quiero ver si es verdad lo que se dice A ver, a ver, yo quiero ver si te mueves tan sensual A ver, a ver, que todo el mundo está diciendo Que hay culpas de tu mimeo Todos quedan sin aliento A ver, a ver, yo quiero ver si es verdad lo que se dice A ver, a ver, yo quiero ver si te mueves tan sensual A ver, a ver, a ver, a ver, que no hay mujer que te supere El talento que tú tienes con la forma que te mueves quiero ver Tener tu cuerpo queda claro lo que oí Con este ritmo tú me alejo yo de ti Haces que olvide todo lo que estoy pensando Mami hasta el cielo yo te estaría llevando Y el de tu cuerpo queda claro lo que oí Con este ritmo no me alejo yo de ti Haces que olvide todo lo que estoy pensando Mami hasta el cielo yo te estaría llevando Revilla Records, la marca de los éxitos